El escenario Yo soy Miss Tira del Verano Carabillo 2013 Gracias, concursante número uno. Invitamos a la concursante número dos. La concursante número dos. La concursante número dos. Yo soy Miss Eva. Gracias, concursante número dos. Invitamos a continuación a la concursante número tres. Yo soy Miss Eva. ¡Gracias! 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 Yo soy Miss Eva. Con concursante número tres. Invitamos a la concursante número 4 Yo soy Miss Evan, Fernando Caramelo Concursante número 4 Yo soy Miss Evan Invitamos a la concursante número 5 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 Invitamos a la concursante número 6 Invitamos a la concursante número 5 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!